... Buenos días, hoy nos encontramos aquí en La Glorieta... ...celebrando la segunda feria de salud, hoy 14 de abril... ...quiero agradecer principalmente a todas las asociaciones... ...que tenemos aquí en Novela, Anó, Calzheimer, Parkinson... ...Redintegra, está también Cruz Roja... ...tenemos asociaciones que vienen de fuera... ...también tenemos empresas que han venido para emprender... ...este nuevo viaje, empresas que se acaban de instalar aquí en Novela... ...también tenemos instituciones, tenemos un soporte de consellería... ...para que los niños puedan entrar en la ambulancia... ...y poder ver todos los aparatos y todas las medicinas que llevan dentro... ...y cómo funciona el tema de una urgencia... ...ahora mismo Mujeres Activa nos están dando una clase de gimnasia... ...están ahí exhibiéndose porque cada asociación tiene sus propias actividades... ...y hoy se trata de dar visibilidad a la ciudadanía... ...y que si en algún momento desean ser partícipes de esas actividades... ...y esa asociación están disponibles... ...y aquí es ese punto de información para poder pedir ayuda en cualquier momento... ...también quiero informar que tenemos al Centro Transfusión de Alicante... ...donde se está impartiendo ahora mismo una donación de sangre... ...justo en la sala del padre de ON... ...cada persona que desee participar y donar sangre... ...sólo tendrá que acercarse y ahí mismo podrá hacerlo... ...y quiero dar las gracias al Centro de Salud de Novelda... ...que están aquí y van a hacer un taller de RCP... ...para enseñar a la gente a hacer una reanimación cardiopulmonar... ...y también para los niños tenemos un parque de tráfico móvil... ...en el antiguo Teatro María Guerrero, en el parking... ...donde los niños podrán usar las bicicletas... ...y podrán instruirse en el tema vial... ...también tenemos odontología donde... ...están enseñando a los niños a hacer un lavado correcto de dientes... ...y nada, agradecer a todas las personas que hoy están aquí... ...tanto las asociaciones, como los voluntarios que han venido... ...como los usuarios de las asociaciones... ...y sobre todo la ciudadanía que viene a informarse... ...sobre la salud que tenemos en el municipio... ...y las instituciones que podemos acceder a ellas en cualquier momento. El objetivo de la feria es la promoción de la salud... ...e informar de todos los medios sanitarios que disponemos... ...y sobre todo dar visibilidad a las asociaciones... ...que llegan donde la sanidad pública no puede llegar... ...y están ahí para cualquier ciudadano... ...Alzheimer, Parkinson, el cáncer... ...para informar de cualquier enfermedad que algún usuario tenga... ...y poder acceder a los medios que hay veces... ...que no estamos al corriente de ellos... ...y es un medio para poder acceder a las instituciones más grandes. Ahora vamos a tener también una exhibición de gimnasia rítmica... ...por las gimnastas del gimnasio Kankudai... ...donde van a hacer una exhibición... ...de todas las niñas y niños que participan... ...en el gimnasio y compiten a nivel provincial... ...y a nivel autonómico... ...y también quiero agradecer a Protección Civil... ...y a la Policía Local por estar hoy aquí... ...haciéndose cargo del parque de tráfico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!